Después de las Navidades y la visita de los Reyes Magos, se inicia la temporada de rebajas en los comercios arandinos. Una época en la que los descuentos son los protagonistas, así como las ofertas y promociones que ofrecen los establecimientos para dar salida a los productos de la temporada invernal. Por ello, en Aranda, los escaparates de los comercios muestran sus rebajas, que se han iniciado con gran movimiento en sus primeros días, como señala Olga Rojo, presidenta de ACOA. Como siempre, los primeros días están muy animados. Esperemos que continúe la animación. Además, como el tiempo nos está acompañando bastante, las rebajas de invierno yo creo que sí que van a estar animadas, puesto que eso, como tú dices, hay muchos descuentos y además el tiempo está acompañando. Los primeros días, sobre todo en determinados sectores, hay mucho movimiento por eso, por cambios, devoluciones, vales... O sea, que está muy movido. A pesar de que el periodo de rebajas comenzó con el nuevo año en algunas comunidades autónomas, en Castilla y León lo hacía el pasado día 7 y se va a extender hasta el próximo 7 de marzo, un periodo en el que los establecimientos adheridos a ACOA mantienen sus ventajas y condiciones para clientes y asociados. No hay ningún tipo de cambio. Es igual, se aceptan las tarjetas igual que el resto del año. O sea, si un establecimiento acepta las tarjetas durante todo el tiempo, el periodo de rebajas también las tiene que aceptar. O sea, que las condiciones son las mismas. Y luego con la tarjeta ACOA, pues lo mismo. Hay aplazamiento de pago, hay los mismos descuentos... O sea, que todo se une, sí. Las bajas temperaturas que asolan la Villa Arandina estas jornadas invernales no han restado protagonismo a las compras de las rebajas. Pero para quienes aún no se hayan atrevido a visitar los comercios, Olga Rojo anima a aprovechar este periodo en el que se ofrecen los mismos productos con unos precios rebajados. Que aprovechen, puesto que, como decimos, hace mucho frío, se animen, aunque haga este frío, a salir a la calle y aprovechar las rebajas, tanto en textil como en calzado como en muchos otros sectores.